En su segundo día de aniversario, el Colegio Olga Perea de Cartabio realizó un desfile de carros alegóricos que partieron de la institución que festeja 111 años de fundación. Estamos celebrando 111 aniversarios de la institución educativa Olga Perea Noriega. Es por eso que parte del programa es lo que estamos hoy día desarrollando, el desfile de carros alegóricos, dando inicio hoy día, ya porque el día de ayer se llevó a cabo el izamiento y hoy día estamos llevando el desfile de carros alegóricos. Ya mañana tenemos otras actividades que se van a estar desarrollando durante la semana. ¿Cuántos son todos estos carros alegóricos? ¿Cómo? ¿Cuántos son todos estos carros alegóricos? Es un carro por grado, de todas las secciones, desde el nivel inicial a todo el nivel primario. ¿Todos estamos participando? Todos estamos participando. ¿Padres también están siempre con los hijos presentes? Sí, hay que agradecerle infinitamente a los padres porque sin ellos no se pudiera llevar a cabo todo esto, ¿no? Agradecemos a ellos su colaboración, su participación y más que nada es un buen ejemplo que llevan los niños y sienten felices cuando ven que también el padre participa. Cada grado de primaria presentó a sus reinas y carros alegóricos. Asimismo, estuvo presente un gran número de padres de familia en este recorrido en el casco urbano de Cartabio. No, solamente hoy día hacemos un recorrido, lo que es el centro, ¿no? Que estamos ya llegando a la plaza el 24 de junio, luego volteamos por la calle Real y ahí damos por terminado el corso. ¿Qué más se viene por esta semana de fiestas? El día de mañana tenemos el concurso interno del área de ciencia y comunicación, pasado tenemos el concurso interno de lógico-matemático y mañana mismo en la tarde también tenemos el deporte de padres de familia. Las actividades continuarán hasta este viernes 28, iniciándose con el izamiento cívico y coronación de reinas de este último 23 de septiembre. Gracias por ver el video.